Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a una nueva leyenda de Pokémon. Hace bastante tiempo que no traía leyendas de Pokémon, pero el otro día subí el tema del aniversario de Mewtwo y me quedé con las ganas de saber el pasado, lo del señor Fuji, el doctor Fuji, si era la misma persona, etc. Y la verdad es que he indagado y visto una creepypasta que es casi al 100% real y me gustaría contarosla. Así que, sin más dilación, vamos para allá. Carta escrita por el señor Fuji. Esta noche he decidido escribir esta historia para que todo el mundo sepa quién soy en realidad. Cada día me siento más débil, mi mente no está tan clara como antes. Claro, todo es causa de mi avanzada edad, que en mi caso fue un gran castigo que me dio la vida. Vivir tanto con todo este remordimiento que me come vivo por dentro cada día. En fin, empezaré. Todo empezaba en una pequeña isla al sur de Canto, llamada Isla Canela. En ese lugar yo formé mi hogar junto a mi esposa y mi pequeña hija, Amber, que apenas tenía 4 años de edad. Fueron los mejores años de mi vida. Mi esposa había dejado su trabajo para poder cuidar de nuestra pequeña. Yo soy un científico y fui el fundador del centro de investigaciones Pokémon en aquella isla. Todos los días antes de ir al trabajo llevaba a mi pequeña a la escuela. Pero qué cruel es el destino que un día todo cambió. Un día como otro cualquiera, yendo a dejar a mi pequeña. Me distraje por unos segundos y no vi la luz roja. Entonces, un camión embistió nuestro auto desde el costado derecho. Aunque me encontraba poco consciente después del accidente, solo tuve fuerza para mirar cómo se encontraba mi niña. Solo la vi, tendida en el asfalto, sin movimiento alguno, y fue cuando no pude más. Y me desmayé. Después de despertar en el hospital, solo pregunté por Amber. Pero los doctores, con la mirada baja y su mano en mi hombro, me contestaron que no pudimos salvarla. La culpa de aquel momento hasta hoy en día me come vivo. Las imágenes y los olivos de aquel momento es lo único claro que tengo en mi mente. Pero en ese entonces, no acepté la partida de mi hija y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para poderla ver otra vez. Fue entonces que en mis investigaciones, en un apartado para que nadie me descubriera en el laboratorio, inicié un proyecto llamado Clonación. Un proyecto que me permitiría realizar una copia idéntica de cualquier ser con solo una pequeña muestra de su ADN. Aunque cada día que pasaba, solo había fracaso. Yo pasaba días y días enteros encerrado en mi laboratorio y en mi sótano cuando llegaba a casa. Mi esposa trataba de hacerme entender que ella nunca volvería, con una mirada cansada y a la vez triste de verme en esa condición. Pero me negaba a aceptarlo. Fue entonces que haciendo a un lado la investigación en células humanas, empecé a experimentar con Pokémon del centro. Los resultados fueron mucho mejores con ellos. Al parecer los Pokémon tenían una extraordinaria fuerza oculta en sus genes que permitió que sus copias fueran más fiables. Pude clonar con éxito varios Pokémon como Rattata, Growlithe, Ponita y el más importante, Ditto. Un Pokémon que podía cambiar su estructura genética a voluntad, aunque por su poca fuerza solo lo podía hacer unos pocos segundos. Fue entonces que la investigación se detuvo porque aunque los clones tenían fuerza para poder desarrollarse, no podían mantenerse con vida por mucho tiempo. Apenas lograban estar vivas por pocos días. Y claro, un día llegué a mi hogar, encontré una carta de mi esposa y con nuestro anillo de matrimonio en él. Había divorcio. Todo parecía perdido, pero entonces el teléfono sonó. Eran miembros de una extraña organización conocida como Team Rocket, que al parecer requerían de mi conocimiento para poder obtener muestras de un Pokémon legendario que había vivido durante años. Sin pensármelo dos veces, acepté. Y fue así como inicié un largo viaje a Sudamérica, donde se encontraron indicios de aquel Pokémon llamado Mew. Fueron varios días que estuvimos en la densa selva. El calor era sofocante y varios Pokémon salvajes nos atacaban. Pero al fin, un día, encontramos un antiguo templo dedicado a aquel Pokémon. Y en su centro, una pequeña urna que guardaba en su interior algo parecido a un fósil o a una pestañita, con un brillo peculiar. Habíamos encontrado lo que buscábamos. Pasó un largo tiempo para poder codificar todo el código genético de los restos, pero el resultado fue un tipo de Pokémon como ningún otro. Un Pokémon que en sus genes contenía la información genética de todos los Pokémon conocidos hasta ese día. Incluso mucha información sobre otras especies que no se habían encontrado o no se habían estudiado aún. Pero lo más importante para mí, y creo que también para las personas que me habían encontratado, era el poder oculto de esa especie. Era totalmente superior a los otros. El 5 de julio descubrimos que ese nuevo Pokémon era Mew. Fue con el ADN de Mew que iniciamos una serie de experimentos para obtener un clon de un Pokémon legendario. Pero no solo eso, sino manipular sus genes para hacerlo mucho más poderoso que Mew. Fue así que inició el proyecto Mewtwo. Y un 10 de julio, nació él. El proyecto no solo se limitó a obtener un clon mejorado. Existían varios experimentos para poder clonar a otros Pokémon con el máximo de habilidades posibles para su especie. Empezaron a estudiar el poder oculto de Mew y otros Pokémon que parecían desencadenar una especie de evolución. Aunque el verdadero experimento que me interesaba era el poder realizar un clon de Miamber, con ayuda de la fuerza que poseía la nueva especie. Cada día el clon de Mew, al que llamábamos Mewtwo y el de otros Pokémon, crecía. Y mi idea de traer a vuelta a mi pequeña hija estaba más cerca. Cada día que pasaba ya podía incluso escucharla en mi mente. Incluso habla con ella bajo la mirada de mis otros investigadores, que me miraban como si estuviera loco. Y me preguntaban si estaba bien. Un día intenté traerla de vuelta. Mi investigación parecía infalible. El pequeño hombrión de mi hija estaba creciendo. Incluso tenía señales de vida cerebral. Ella volvió a la vida y ahora estaba creciendo de nuevo conmigo. Parecía que la había logrado. Un día, un colega me enseñó que la actividad cerebral de mi hija con la de otros Pokémon estaba unida. Al parecer, Mewtwo tenía grandes poderes psíquicos que incluso podía comunicarse con ellos telepáticamente, aún estando en fases muy tempranas. Era maravilloso. Me hubiera encantado poder tener ese poder, aunque yo ya podía oírla. Ella estaba hablando conmigo y me decía que me extrañaba, que estaba en un lugar hermoso. Pero yo le decía que la traería de vuelta de alguna manera, cualquiera manera. Pero ella me decía, siempre me decía, que no era nada bueno lo que estaba tratando de hacer. Tan cruel el destino, y Mi Amber tenía razón, todos los clones, incluso el de ella, no pudieron mantenerse y murieron. Mewtwo también había podido morir, pero por alguna razón estaba alterado. Así que administramos un suero que bloqueara su actividad cerebral y pudo lograr sobrevivir. Una cosa increíble, pero Mewtwo estaba vivo. Pero yo seguía pensando en mi hija. No sabía que estaba mal. Todo parecía ir bien. ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que hice? Tenía que volver a intentarlo y debía formular de nuevo otra vez mis teorías. Esto tomaría bastante tiempo. Pero un día, el 1 de septiembre, Mewtwo despertó y parecía que lo logramos. Estábamos súper contentos, pero entonces su furia salió y sin mayor esfuerzo destruyó todo el lugar y escapó. Casi morí en el incendio, pero pude salir por una puerta secreta que solo yo conocía. Y fui afortunado de solo perder mi cabello y tener algunas quemaduras leves. Por miedo de lo que pudiera hacerme el Team Rocket al saber el desenlace de nuestro trabajo y además por miedo también de que la policía podía encontrarme culpable de varios cargos, decidí fingir mi muerte y mudarme a un pueblo donde nadie me reconociera y fuera del ojo de varios investigadores. Fue así que llegué a Pueblo Lavanda y decidí trabajar en el cementerio Pokémon. Es curiosa la vida, ¿eh? Es curiosa el llegar aquí y me di cuenta de todos mis errores. Ver como muchos entrenadores velaban a sus Pokémon con tanto amor y nunca olvidaban visitarlos. Me di cuenta de los atroces experimentos que hice solo para poder ver su sonrisa de nuevo. Todos los Pokémon que sufrieron y otros más que vinieron al mundo y no era correcto hacerlo, supe que jugué a ser Dios y por hacerlo he creado el mal en el mundo, ayudando al Team Rocket en sus nefastos planes. Un día, el Team Rocket me encontró y me tuvo encerrado en la torre Pokémon durante días y días, pero gracias a un entrador muy fuerte, pude salir de ahí. Fue entonces que decidí escribir toda esta historia para que sepan lo que he hecho. Ahora gracias a los niños de aquí que me llaman abuelo o señor y por todos los Pokémon que cuido he entendido el verdadero valor de la vida y el misterio que es. No hay poder humano que pueda crear vida y es la razón por la que Mewtwo vaga por todo el mundo. Él es único. Quizás no tenga un propósito, pero sin duda alguna espero que entienda que la vida no es la razón o la forma por la que uno llega. Lo que hace maravillosa la vida es la capacidad de tomar la decisión de qué hacer con ella, porque es lo único que en realidad tenemos. Yo tomé la terrible decisión de no superar la muerte de mi hija, pero aunque la decisión que tomé fue equivocada, siempre tuve la oportunidad de volver a ser feliz. Antes con mi esposa, ahora con los niños y los Pokémon. Ellos me devolvieron la vida. Bueno, pues esta es la creepypasta del señor Fuji, que al 100% es también el Dr. Fuji. La verdad es que la historia es tremenda, me ha encantado, me da igual lo que dure este vídeo, si 15, 10, 12 minutos, me da igual, pero es absolutamente maravillosa. Espero que os haya gustado chicos, la verdad es que agradecería un like, a ver si llegamos a los más de 5000 likes que llegamos en el vídeo de Mewtwo, lo agradecería muchísimo. Si queréis más creepypasta, decídmela aquí abajo en los comentarios e intentaré hacer una semanal o una cada no sé cuántos días, no lo sé, pero la verdad es que me divierto muchísimo haciéndolas. Así que nada más chicos, venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.